El parque de Calamocha se prepara para volver a abrir sus puertas al público. En estos días los operarios del ayuntamiento han estado trabajando en este espacio aprovechando su cierre debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Han sembrado césped, han llevado a cabo tareas de limpieza y entre otras actuaciones han construido un sendero que conectará la residencia mixta para la tercera edad con este entorno natural. Ahí ponemos una vallica de madera igual que la que hemos puesto en el fondo y con eso ya se acabaría la penúltima fase del parque de Calamocha. Y faltaría la última fase que muchos de ellos no sabrán cuál es, pero es una nueva ampliación en la parte de los juegos y hay que hacer una inversión muy fuerte en lo que es el río. Pero lo haremos, si el COVID no lo permite, lo haremos. La COVID-19 también ha afectado a los plazos de puesta en marcha de la residencia de Calamocha. La Fundación Rey Ardiz ha vuelto al trabajo en este edificio en las últimas semanas. Dentro de unos 10 o 12 días ya tenemos una reunión con la empresa y ya han empezado a pintar. Decir que ya han empezado a pintar y ya pondremos la fecha de la reunión para que todo aquel que le interese venir a informarse sobre cómo trabajar en la residencia y sobre cómo ocupar un puesto en la residencia, pues lo podamos llevar a cabo. Todo el mundo sabe, no tengo que explicar, iba a ser en mayo, pero lógicamente el tema del virus, el tema del COVID-19, pues se ha impedido. La intención del consistorio es celebrar estos encuentros en el Auditorio de Calamocha, pero como ha visto reducido su aforo por la crisis sanitaria del coronavirus, no se descarta convocar varias reuniones. La apertura definitiva de la residencia, que se barajaba para este mes, se va a retrasar, pero los trabajos siguen adelante para que se pueda realizar cuanto antes.